No te pierdas, no te pierdas. Aquí está. ¿Qué? Me trajiste el Teatro del Ángel. Estas tablas son sagradas. Este fue el primer lugar donde pude presentarme, el primer teatro de verdad donde pude hacer algo de actuación. Por eso es que lo llevo en mi corazón como no tienes ideas. Si pudieras ponerle una palabra a este lugar, ¿cuál sería? Mi vida. Tu vida entera. Así es. Guardado en mi corazón tantos años y mis anhelos por subirme a estas tablas, logré hacerlo, creo que eran los 24 años más o menos. Ahí con la alcahuetería de mi jefe en ese tiempo, Henry Holguín, me permitió hacer los cursillos. No, estos eran cursos de actuación. Para que vean que no es una actriz vacacional como tritas andan diciendo. Yo no soy una actriz profesional, yo me echo en el camino actriz, pero algo que soy desde que tengo uso de razón es un artista. ¿Nunca buscaste la fama? No, jamás. ¿Nunca te movió la fama, la exposición, la pantalla? Jamás. Cuando era chica mi frase era esto, quiero soñar, cantar y bailar. ¿Sabes qué? Me gustó una frase, justamente ahora hablando de encamerinos, que me dijiste, a mi edad las mujeres sí facturan, ya eso de llorar ya quedó atrás. Ya, uno ya no está para echarse a llorar, ya. O sea, te mandas a cambiar y sigues tu rumbo. ¿Qué es lo que sí te hace llorar a los 43 años? Pensar en lo que pueda venir, la muerte de los que amo. ¿Cómo es Daniela Vaque cuando se cierra ese telón y se apagan esas luces? Ay, la cara limpia, con una pijama, lavando platos, cocinando. ¿Cómo fue para ti salir de estas tablas y cambiarte al mundo de los realities, que sin duda, por lo menos acá en nuestro país, es un mundo diferente? Primero, porque es trabajo. Segundo, porque quiero bailar. Y tercero, porque ya necesitaba hacer algo diferente. Pero la verdad es que ya quiero salir corriendo. ¿Alguna vez has pensado que ibas a estar en un reality show? Jamás en la vida. Es más, cuando me dices reality show, me das como alergia, sí. Cuando algo te molesta, ¿cómo reaccionas? En la actualidad, aprendí a ser diplomática. En el programa sí hemos visto algunas veces que algunos comentarios a lo mejor te han molestado, que TikTok es actuación, que es una actriz de vacacional. Y bueno, ha salido a flote ese otro lado también de Daniel Lavaque. Es que mira, hay algo que toda la vida yo he dicho. Cuando yo no sé algo del tema, no discuto y me quedo callada. Cuando alguno de los jueces me dice, ¿sabes qué? No hiciste el que todavía no me los aprendo, el saché, el frenché y no sé qué más. Perfecto, me quedo callada porque no es mi rama. Escucho y aprendo. Voy a decir algunas palabras y me vas a responder con otra palabra. Pero solo una, solo una. Es difícil. Eso es difícil, no me da el cerebro. Si no me da para bailar, peor para esas cosas. Soy el mejor. ¡Reality! La palabra reality, ¿qué te lleva? ¡Ay, miedo! Henry Tutor de vida. Algo pasa en mi vida, escucho la voz de él. Venga mamita, que no fue para ayer. No es para hoy, es para ayer. Osvaldo Ay, mi profesor. ¿Qué es lo mejor de Daniel Lavaque? Mis viejos. Mis viejos. Dicen que los jóvenes son el futuro. No, falso. El futuro son los viejos. Los jóvenes, si escucháramos a los viejos, tendríamos el futuro en nuestras manos, que sería diferente. Hoy conocimos lo mejor de Daniel Lavaque. Daniel Lavaque, maravilloso tenerte acá. Pese a que ya no eres parte de la pista, pero siempre las puertas de Soy el Mejor están abiertas para ti. Qué maravilloso conocer un poquito más de tu historia. Arrancaste en el Teatro del Ángel, ¿ah? Bueno, tanto como que arranqué, en realidad... Tus primeros pininos, por lo menos. Fueron mis primeros pininos y fue siempre mi enfoque. Cuando llegué aquí, se lo conversaba a él, a Felipe. Cuando llegué a Guayaquil, me iba afuera del Teatro del Ángel a mirar cuando salían los actores. Porque era como un sueño para mí, formar parte de ese grupo. Y bueno, entré a los vacaciones... Ahí sí entré a los vacacionales, que se me hicieron como dos años. Que no pudiste acá, en el baile. Exacto. Ahí sí fueron los vacacionales. Aparte hice otros también, con Lucho Aguirre, que no puedo desmerecer lo que aprendí con él. Y finalmente, pues bueno, el resto es historia. Qué bonito. Pero bueno, te convertiste en esa mujer que, de cierta manera, persiguió su sueño. Vino de un lugar, acá a Guayaquil, a la gran ciudad. Y logró ser alguien, una de las mejores actrices que tiene hoy por hoy el Ecuador. Bueno, te cuento que todos somos alguien en la vida. Lo que logré fue mis sueños. Al menos en esta rama. Exacto. Lo que logré fueron mis sueños. Siempre le digo a la gente, los sueños no son para quedarse dormido y seguir soñando. Los sueños son para despertar y cumplirlos. Chéverísimo. Oye, me encanta tu segmento, Felipe, ¿ah? Súper chévere. Para que veas, aquí sacando el otro lado. Imagínate que es una actriz multifacética. Dijo que nunca se imaginó estar aquí. Y estuvo aquí en un reality bailando, dándolo todo. Para que veas. Oye, ya salió el de Angelita, ¿no? Que le encantan las chicas acá, el chisme también. Las estoy escuchando. Las estoy escuchando. Señores, Daniela Vaque, así que conocimos un poquito de ella. Oye, me encanta tu espontaneidad. Me encanta tu locura, mujer. ¿Algún momento te pones así, enojada, molesta? ¿O solo cuando no te calificaban bien? No, sí me he puesto más molesta, como dije. Esa era mi parte diplomática. Buena, sí. Por las buenas. Sí, por las buenas. Pero todavía no me han visto molesta. Pues que no pase. Que no pase, señores. Daniela Vaque.